Saludos amigos, saludos amigo Abraham Arroyo transmitiendo el día de hoy, el día 13 del reto Libertad Financiera 90. Hoy les quiero platicar sobre Napoleón Hill y la ciencia de agruparse. Napoleón Hill, él hizo un mastermind donde investigó a varias personas para saber y descubrir cuáles eran esos secretos para hacerse millonario o hacerse rico. Por eso hizo el libro de Piense y Hágase Rico. En este libro él comenta que las personas son más fuertes cuando trabajan en equipo. El ser humano está hecho para vivir y trabajar en equipo. No somos como un animal salvaje que si por ejemplo, un ejemplo sería por ejemplo dejas a un rinoceronte en la selva o en la sabana solo. Por ejemplo, esta persona, este animal crecería, podría sobrevivir con dificultades, pero sobreviviría. En cambio, un ser humano que apenas tiene por ejemplo 5 o 7 años, si lo quitas de los adultos, lo dejas en un ambiente solitario, muy posiblemente este niño llegaría a fallecer. Porque somos seres humanos que tardamos un proceso, tenemos un proceso de crecimiento muy lento y eso se debe a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad muy grande comparado con los animales de la naturaleza, pero eso es lo que ocasiona que un cerebro que sea más complejo tiene mayor tiempo de crecimiento. Por eso, Napoleón Gil nos ayuda o nos explica que para hacerse rico o para llegar a tener éxito en alguna meta, algún reto que uno se proponga, es y será siempre más fácil si lo haces en equipo. Como dice el dicho, dos mentes son mejor que una. Si tienes un reto o estás haciendo alguna actividad que para ti se te hace muy complicada, es mejor si buscas otras personas que estén en la misma situación o que hayan pasado esa situación y trates de unirte a ese equipo. Ya sea un equipo de deportes, un equipo de, con ese ejemplo, de ajedrez, un equipo de negocios, es mejor y es más probable que llegues a la meta en equipo que solo. Por eso, el día de hoy, mi reto es, el día de hoy, el reto que tengo, el reto de Libertad Financiera 90, es decirles a ustedes que yo estoy buscando ese equipo. Un equipo de cinco personas con las cuales yo me estoy comprometiendo a llegar juntos a esa meta. ¿Qué es la meta? Libertad Financiera y tener principalmente tu propio negocio en internet. Si ustedes o usted está interesado en hacer ese equipo, con mucho gusto yo le explicaré personalmente cómo hacerlo, cómo funcionaríamos y qué es lo que estaré realizando cada uno en la actividad que se tiene que hacer. En internet necesitas un equipo. Todos los profesionales tienen un equipo de trabajo de cinco personas principalmente. Porque uno tiene que hacer las imágenes, las ediciones, otro tiene que hacer las publicaciones, otro tiene que hacer las imágenes.